Hola, hola compañeros y compañeras de aventuras, bienvenidas, bienvenidos a un lugar al que regresar con vuestro capitán de aventuras Ryushi. ¿Cómo estáis chicos, chicas? Yo espero que todos estéis muy bien, yo estoy estupendamente. Estoy de paseo y estoy bajando a la zona de Arcade Centro, mi pueblo. Arcade, estoy bajando hacia el centro de Arcade porque quiero grabar las luces navideñas, a ver si el móvil me lo permite. Y si el móvil me lo permite, os podré enseñar un poquito la decoración que han puesto de Navidad. Así que nada, ahora nos vemos allí. ¡Venga! Bueno, eso es una de las luces del techo, ¿vale? Que hay ahí colgadas, una de las luces. Obviamente, como aún es de día, aún está todo apagado, así que bueno, os enseñaré un poquito así las luces apagadas y luego trataremos de grabarlas encendidas, a ver si podemos, a ver si el móvil las capta. Vamos a seguir. Bueno, esta es otra de las decoraciones que han puesto, otra de las decoraciones que también es una pasada. Pues vamos a seguir, vamos a seguir. A ver si cuando enciendan las luces podemos hacerlo. Esta es otra de las decoraciones grandes que han hecho, que es una pasada. Aunque, claro, se verá mucho más lindo de noche, ¿vale? Y han hecho también esto de aquí, que es una pasada, es una pasada. Pero como digo, se ve todo mucho mejor de noche, a ver si se ve más bonito. Yo creo que os va a gustar, ¿eh? En cuanto enciendan las luces y lo preparemos, ya veréis, va a ser una pasada. Vamos a seguir. Esta es otra de las grandes decoraciones de Navidad que han puesto. Como veis, son muñequitos de nieve, son una pasada, ¿vale? Está súper bien, súper bien montado. Y creo que hay algo más ahí, que yo diría que es el pesebre. Esto es una pasada, ¿ves? ¿Veis? Esto es impresionante lo que han puesto. Lo han puesto todo precioso, pero claro, como digo, va a quedar mucho mejor por la noche cuando estén todas las luces encendidas y tal, ¿no? Para que se vea más navideño. Así que nada, vamos a seguir, os enseño más, os enseño más cosas. Y luego grabamos de noche. Venga. Aquí ya tenemos también otra decoración navideña, como podéis observar. Es otra decoración navideña bastante interesante. Esta es en el puerto de Arcade. Ahora vamos a esperar a que enciendan las luces, todas, y entonces nos ponemos a grabar. Y miramos más con calma con las luces encendidas, ¿vale? Venga. Bueno, bueno, compañeros y compañeras de aventuras. Y hasta aquí, hasta aquí, el vídeo enseñándoos la decoración con las luces apagadas. Ahora en un ratito, si todo va bien, os la enseñaré. Haremos el mismo recorrido a la inversa para enseñaros las luces encendidas. Para que veáis bien la decoración. Ya se empieza a sentir la Navidad. La verdad que ya había ganas de llegar a esta fecha. Bueno, ahora nos vemos en el vídeo nocturno. Un abrazote, chicos. Hasta luego, chicos, chicas.